Ahí está, trono. Hola a todos amigos, el día de hoy vamos a tratar de mostrar cómo el apuntalamiento que hicieron a la estación del Metro Pantitlán de la Línea 9 aquí en la Ciudad de México es un apuntalamiento que puede darle mucha resistencia a esa estación, a esas ballenas. Hice una maqueta de alguna manera para poder demostrar cómo los materiales pueden ser más resistentes con un reforzamiento y qué tan resistentes pueden llegar a ser, cuánto se impulsa la resistencia de los materiales con el apuntalamiento que se hace aquí y con el apuntalamiento que se hizo en la estación del Metro Pantitlán. Así como se ve en la imagen y así como vamos a demostrar en otras ocasiones también con transmisiones en vivo. Con tabiques simples, tabiques angostos, hice una maqueta, una recreación para poder demostrar la resistencia de los materiales y cómo vamos a poder aumentar su resistencia con un reforzamiento con palitos de madera de banderita. No son del elotero, el elotero es más grueso, estos son de banderita, son de medio centímetro solamente. Estos tabiques simples son delgados, son angostos, simulan la gran ballena, aquí señala, cuidado con tu dedo, simulan la gran ballena que se encuentra a la mitad de esta estación del Metro. Esta es la gran ballena que se está tratando de reforzar, está agarrada de este lado aquí con el zigzag y de este otro lado también aquí con este zigzag y este es el apuntalamiento de metal que hicieron para esta estación del Metro. Primero, yo puse refuerzos de madera. Primero vamos a hacer un experimento con la resistencia de un tabique simple. Sé que no es lo mismo, pero lo que voy a tratar de demostrar es cuántas veces se puede impulsar la resistencia de estos materiales. Entonces voy a hacer el experimento con este tabique para ver cuánta capacidad de peso aguanta. Lo voy a romper. Después voy a colocar, voy a quitar todo esto y voy a colocar las piezas que ya reparamos. Tienen palitos de madera de banderita, palitos de madera de paleta de hielo, una paletita de hielo, de esas paletas de hielo y lengüetitas que van pegadas a esta base. Esto lo voy a colocar, están agarrados con alambre de cobre, alambre simple de cobre, súper angosto, no le quise poner, puedo ponerles un alfiler, pero el alfiler tiene mayor resistencia metálica. Este es un alambre de cobre de un cable normal, simple, de como son, ¿qué? Como siete hilos más o menos, dos, cuatro, seis, siete, ocho hilos. La finalidad de esto es hacer un reforzamiento con materiales sencillos, fácilmente de romper, para ver cuánto en una estructura, lo mejor posiblemente armada, pueden aumentar su capacidad de resistencia para la ejemplificación que estamos dando, que viene siendo peso por arriba. Esto va a simular lo que viene siendo las paredes que tienen gran soporte para poder agarrar las ballenas de los costados. Esto es lo que simula, esto va a estar completamente fijo. Las que vamos a tratar de modificar con sus pestañas y con el peso, son esta ballena de en medio. Para que de alguna manera, con esta forma imprecisa e inexacta, porque no es completamente exacta el corte, es totalmente casero y manual, podamos ver las diferencias y variaciones en altitud y las modificaciones que tiene precisamente el reforzamiento, haz la toma para acá, de estas varillas que aquí son de madera y pues en la construcción original son de metal. ¡Chécate cómo la hice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Taviques colocados, sin protección, sin almas, sin reforzamiento metálico, estructural, con alambres o con nada, Taviques normales, acabaron los Taviques, ya hubo una pequeña fractura, donde fue, ahí está ese pedacito, ahí está, y debo tener cuidado, voy a ir por más Taviques, pero a ver si no se rompen... No, creo que esos ladrillos son muy difíciles. ¡No puede ser! Ya que los ladrillos no funcionaron porque estaban haciendo una torre gigante, pues ahora vamos a colocar una cubeta, está vacía, así es que vamos a colocar un ladrillo, un solo, un solo, un solo... Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mí... Una pasión Una pasión tan fuerte Ahí está Trono A los 1587 ladrillos Hijo de su madre Se rompeó Solitos los ladrillos Pesan bastante No pues creo que para demostrar la resistencia de aquellos Nos vamos a tener que parar encima Resistieron estos Estos dos Son parte del peso Y ya estos Estos Vamos a hacerlos a un lado Déjame ver el daño Que se rompió Perdón no me tapes Dame mucha sombra Hay mucha sombra Para hacer unos simples ladrillos La cantidad De ladrillos Que aguantaron Multiplicados por su peso La cantidad de ladrillos Que Que soportan Que soporta un ladrillo Y eso que no tiene un alma de metal Es totalmente absurdo Que piensan que la línea 9 se va a caer Que la estación del metro Panditlán se va a caer Ahora vamos a la siguiente parte Ahora vamos a colocar Estos tabiques Estos tabiques que ya tienen un refuerzo de madera No es de metal Las originales están hechas con metal Y integrado a toda la ballena de concreto Esto es un tabique de yeso Pero está colocado con palitos de madera Tienen estas almas Así es que vamos a Colocar estas de esta manera Y esta va a ser su soporte Aquí ahorita primero Voy a tratar de Colocar el refuerzo Que precisamente Demuestra como se apuntala Esta estructura Y se está apoyando Con todos estos refuerzos Entonces primero voy a armar El esqueleto Y luego Vamos a colocar Nuevamente Ya la base de las ballenas Que van a ser Estas totalmente Estos alambres simulan Los tornillos Que originalmente Están colocados En la original ¿No? Allá en la estación del metro Pantitlán Son tornillos de acero Y estos alambres Demuestran lo que vienen siendo Los tornillos Son de cobre Para que precisamente Podamos demostrar Lo frágil de un material Como puede ser Tan resistente Porque esto va a simular El agarre Con el concreto Ahí está Listo Estos postes En realidad Deberían De ser colocados De arriba Hacia abajo De forma vertical Pero Como está Aquí una vía Precisamente Una vía Vehicular Al colocar Los postes De manera Vertical Se estaría Entorpeciendo El paso Esto Vendría siendo También Opcional De esta manera ¿Qué es lo que pasa? Se recarga En esta Plataforma En diagonal La ballena Principal Al recargarse Como está En diagonal Si se recarga Y se cae Esta cosa Realmente Lo que va a hacer Es esto Pero Está sujetada De arriba Y no directamente De esta ballena Para perforarla Y dañarla Sino Sino Que de alguna Manera Tiene como Este brazo Que se agarra De esta parte De atrás Para que Si se llega A dañar Se llega A dañar Esta Pero Está reforzando Totalmente Esta parte Ahora Ahora Vamos a ver Con estos Pequeños Soportes Vamos a ver Que es lo que Sucedería Si en dado Caso Con estas Almas De madera Que La original Tiene Almas De hierro Tendrían Para poder Soportar El peso De la misma Cubeta De ladrillos Aquí está La misma Cubeta De los mismos Tabiques Estos Los volvemos A colocar Estos Tabiques Son los Que se rompieron Y todavía Nos sobran Estos Tabiques Que ya No colocamos Todavía Nos sobran Así es Que Colocación De tabique Número Uno Exactamente Lo pudo ir asaltando Poco a poco Si Vuela asaltando Vuela asaltando Esto ya Lo asaltó Listo Ahora Le podemos Brincar Encima A la cubeta Ahora Vamos a irle Colocando Más Ladrillos Ahora Vamos a Colocarle Los ladrillos Que se rompieron La demostración Final Vamos a ver Con mis manos Vamos a ver Cuanto peso Más Aguanta Sale Voy a Colocar Mis dedos Así Una toma General Mi amor Si Ahí va Coloca Los dedos Va para abajo Es que te puedes Parar A bailar Allá arriba Se rompió El de la base Si Me voy a parar Espérame Voy a ver aquí Vean como no se Tiene que ser seguido Mi amor Porque si no Parece que le aflojo Y no le aflojo Tiene que ser seguido Así como va Así como va Así como va Me voy a parar acá No 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 me voy a hacer así Voy a tratar de recargarme No me voy a tragarme No me voy a romper la mesa No me voy a romper la mesa Ya está panendo Sorprendente No manchen No manchen Mi amor Quiero romperlos Quiero romperlos Mira Pon la mesa Mi amor ¿Se ve la mesa? Sí Mira Ya te caíste Te rompiste todo Y la mesa casi se mueve Y mira Mira Observa Observa La 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 estructura De madera Con alambritos Y pedazos Y Y Y Y Y Y pedazos De De madera De 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 banderita Y no se rompió Esto Se zaparon De acá O sea El ladrillo No se rompió El ladrillo No se rompió Porque está Está Tiene Once Once Viguetas Once Viguetas Y once Soportes Agarrados De cada una De las Viguetas Los refuerzos De las ballenas Ya naturalmente Vienen con Once Estas Estructuras Lo bueno De la línea Nueve Es que Está bien Está bien Construida Tiene muchos Años De 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 Creada Pero Está bien Hecha No es que Esté vieja Y ya Esté Podrida Está bien Hecha Simplemente Está un poquito Desviada No está Cuartada Ni está Rota Porque ya Esté vieja Sino Está Este Está desviada Por los Hundimientos Y variaciones En el piso Y las Uniones De las Ballenas Si refuerzas Las uniones De las Ballenas Está Perfecto Pero Pero La ballena Está En Completo Estado Este De De Conservación Porque Está bien Hecha A diferencia De la Línea 12 Que están Comparando Las ballenas De la Línea 9 De Pantitlán Con Las De La Línea 12 Y esto Es El secreto Del Triángulo En la Arquitectura Y en la Construcción Chécalo Sigan La Transmisión En vivo Que va a estar Enlazada Aquí al Final De Este Video Para Que Puedan Checar Todo El Seguimiento Que Hicimos Para Demostrar Esto Con Transparencia Porque Y Sin Cortes Comerciales Gracias Gracias